En la situación mundial tenemos tres millones 349 mil, más de esta cifra, de casos que se han detectado en forma acumulativa desde que empezó la epidemia en China al inicio del año 2020. 34 por ciento de estas personas, o sea, un millón 122 mil, un poco más de un millón 122 mil, son personas que han sido detectadas como enfermas en los últimos 14 días. Y les recordamos que esto es importante porque los 14 días es el periodo en donde dura la enfermedad, esta es una enfermedad que se limita posteriormente por acción muy probablemente del sistema inmune. La tasa de letalidad global, que es el número de personas que fallecen divididas entre el número de personas que presentan la enfermedad COVID, es de 7, 1 punto por ciento y la gran mayoría de los casos registrados son del continente americano. En Europa ya está disminuyendo la transmisión, ya se está reduciendo la intensidad de los contagios.